Bueno, sin duda algunas son totalmente congruentes con la política nacional que ha establecido el señor Presidente de la República. Usted sabe que una de las prioridades es obviamente el tema alimentario y que ahora nuestros diputados nos apoyen en esta parte y se busque con intensidad, digámoslo de esta manera, que la carencia alimentaria se vaya disminuyendo cada día y obviamente con esto resolver la pobreza más lacerante que es la alimentaria. Y estas disposiciones legales, estas digamos nuevas reglas del juego para el país, obviamente son importantes y son fundamentales. ¿Van a transitar ahora por el Senado también? ¿Espera que no haya mayor contratiempo? Yo creo que no, porque la verdad es que los diputados federales, los senadores, pues han estado apoyando la estrategia de la cruzada, han sido parte fundamental para que los recursos fluyan y además se asignen, en algunos casos inclusive específicamente, se etiqueten en favor de estrategias de este tipo. ¿Le falta algo a la ley estatal en este rubro? Yo creo que se ha venido complementando, sí se habla también de algunas adecuaciones, algunos diputados lo han comentado, sin embargo, bueno, pues eso es total facultad de nuestro Congreso local. Nosotros tenemos toda la disposición de sumar y hacer equipo con los actores políticos locales, me refiero al gobierno del Estado, a los gobiernos municipales, por supuesto también con nuestros diputados locales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!